Cuántos años han pasado Cuántos días de soledad Cuántas noches de desvelo Y llorando sin cesar Preocupado por tu pueblo Que no deja de pecar Cuántas misas celebradas En este bendito altar Cuántos niños bautizados Cuántos matrimonios ya Cuántos has reconciliado Con Jesús al confesar Nadie sabe si tú comes Nadie sabe tu dolor Solo Cristo que comporta Y Él te llena de su amor Eres tú mi sacerdote Que ella con tu santidad Pastoreas a este pueblo Y lo llevas hacia Dios Pasarán muchos más años Que darás la comunión A todos los invitados A todos los invitados Que siempre te preocupes Que siempre te preocupas Por tu pueblo Tú mi sacerdote Nadie sabe si tú comes Nadie sabe si tú comes Nadie sabe tu dolor Son lo Cristo que comporta Y Él te llena de su amor Nadie sabe si tú Nadie sabe cuánto sufres En esa gran soledad Eres tú quien siempre reza Por su pueblo Por su pueblo Por su pueblo sin cesar Pasarán muchos más años Que darás la comunión A todos los invitados A la cena del Señor A todos los invitados A todos los invitados A la cena del Señor A la cena del Señor En estos momentos Le doy la bienvenida A cada uno de ustedes Mis queridos oyentes Para estar en este gran espacio El Santo del Día San Hugo Es una historia bellísima Estemos ahí atentos A poder escuchar Cada uno de estas enseñanzas Para poder estar en sintonía Con el Señor Mis hermanos Es una bendición de Dios Es una bendición de Dios El Santo Espíritu de Dios Que sea Él Que tome este espacio Este bello testimonio de vida Colocamos a cada uno de los hermanitos Que está conectados Escuchando este espacio Este bello testimonio de vida Que sea el Santo Espíritu de Dios Que llene cada uno de los hogares Con esas bendiciones Con ese amor Con esa alegría Con ese entusiasmo Que solo da el Santo Espíritu de Dios Que disipe toda duda Toda amargura Toda preocupación Que Él sea el que tome cada circunstancia En este momento Que sea Él el que tome Nuestras mentes Nuestras bocas Para transmitir Ese mensaje Que envía nuestro Señor Jesucristo A través de este bello testimonio de vida Dispongámonos en este momento Junto con el Santo Espíritu de Dios Para escuchar este bello testimonio de vida Amén Vida de San Hugo Hugo significa el inteligente Hay 16 santos o beatos Que llevan el nombre de Hugo Los dos más famosos son San Hugo Abad de Cluny Y San Hugo Obispo De en quien vamos a hablar hoy San Hugo nació en Francia En el año 1052 Su padre Odilon Que se había casado dos veces Al quedar viudo por segunda vez Se hizo monje en cartujo Y murió en el convento a la edad de 100 años Teniendo el consuelo de que su hijo Que ya era obispo Le aplicara los últimos sacramentos Y le ayudara a bien morir A los 28 años Nuestro santo Ya era instruido en ciencias eclesiásticas Y tan agradable en su trato De tan excelente conducta Que su obispo lo llevó Como secretario a una reunión de obispos Que se celebraba en Abignón En el año 1080 Para tratar de poner remedio A los desórdenes que había en la diócesis de Grenoble Allá en esa reunión o sínodo Los obispos opinaron Que el más adaptado Para poner orden en Grenoble Era el joven Hugo Y le propusieron Que se hiciera ordenar de sacerdote Porque era un laico Él se oponía Porque era muy tímido Y porque se creía indigno Pero el delegado del sumo pontícipe Logró convencerlo Y le confirió la ordenación sacerdotal Luego se lo llevó a Roma Para que el Papa Gregorio VII Le ordenara de obispo En Roma el pontícipe Lo recibió muy amablemente Hugo le consultó Acerca de las dos cosas Que más le preocupaban Su timidez y convicción De que no era digno de ser obispo Y las tentaciones terribles De malos pensamientos Que lo asaltaban muchas veces El pontífice lo animó diciéndole Cuando Dios da un cargo O una responsabilidad Se compromete a darle a la persona Las gracias O ayudas que necesita Para lograr cumplir bien Con esa obligación Y que los pensamientos Aunque lleguen por montones A la cabeza Con tal de que no se consientan Ni se dejen estar con gusto En nuestro cerebro No son pecados Ni quitan la amistad con Dios Gregorio VII Ordenó de obispo Al joven Hugo Que solo tenía 28 años Y lo envió a dirigir A la diócesis de Grenoble En Francia Allá estará de obispo Por 50 años Aunque renunciará El cargo ante cinco pontífices Pero ninguno le aceptará La renuncia Al llegar a Grenoble Encontró que la situación De su diócesis Era desastrosa Y quedó aterrado Ante los desórdenes Que allí se cometían Los cargos eclesiásticos Se cedían A quien pagaba más dinero Simonías Se llama este pecado Los sacerdotes No se preocupaban Por cumplir Buen su celibato Los laicos habían apoderado De los bienes de la iglesia Y el obispado No había ni siquiera Con que pagar A los empleados El pueblo No se le instruía Casi en religión Y la ignorancia Era total Por varios años Se dedicó a combatir Valientemente Todos estos abusos Y aunque se echó en contra La enemistad De muchos Que deseaban seguir Por el camino De la maldad Sin embargo La mayoría Aceptó sus recomendaciones Y el cambio Fue total Y admirable El dedicaba Largas horas A la oración Y a la meditación Y recorría Su diócesis De parroquia En parroquia Corrigiendo abusos Y enseñando Como obrar el bien Todos veían Con admiración Los cambios Tan importantes En la ciudad En los pueblos Y en los campos Desde que Hugo Era obispo El único Que parecía No darse cuenta De todos estos éxitos Era el mismo Por eso Creyéndose Un inecto Y un inútil Para este cargo Se fue al convento A rezar Y hacer penitencia Pero el sumo pontífice Gregorio séptimo Que lo necesitaba muchísimo Para que le ayudara A volver Más fervorosa La gente Lo llamó paternalmente Y lo hizo retornar Otra vez A su diócesis A seguir siendo obispo Al volver del convento Parecía como Moisés Cuando volvió del monte Sinaí Que llegaba Lleno de resplandores La gente Notaron que Ahora llegaba Más santo Más elocuente Predicador Y más fervoroso En todo Un día llegó San Bruno Con seis amigos A pedirle a San Hugo Que le concediera Un sitio Donde fundaron Conventos De gran rigidez Para los que quisieran Hacerse santos A base de oración Silencio Ayunos Estudio Y meditación El santo obispo Le dio un sitio Llamado cartuja Y allí en esas tierras Desiertas Y apartadas Fue fundada La orden de los cartujos Donde el silencio Es perpetuo Hablan el domingo De pascua Y donde el ayuno La mortificación Y la oración Llevan sus religiosos A una gran santidad Se dice Que al construir La casa Para los cartujos No se encontraba Agua por ninguna parte Y que San Hugo Con una gran fe Recordando Que cuando Moisés Golpeó la roca De ella Brotó agua En abundancia Se dedicó A cavar el suelo Con mucha fe Y oración Y hoy tuvo que Brotar una fuente De agua Que abasteció A todo el gran convento En adelante San Bruno Fue el director espiritual Del obispo Hugo Hasta el final De su vida Y se cumplió Lo que dice El libro De los proverbios Triunfa Quien pide consejo A los sabios Y acepta Sus correcciones A veces Se retiraba De su diosis Para dedicarse En el convento A orar A meditar Y hacer penitencia En medio De aquel gran silencio Donde según Según sus propias Palabras Nadie habla Si no es Para cosas Extremadamente graves Y lo demás Se lo comunican Por señas Con una seriedad Y un respeto Tan grande Que mueven De admiración Para San Hugo Sus días En la cartuja Eran como un oasis En medio del desierto De este mundo Corrompido Y corruptor Pero cuando ya Llevaba varios días Allí Su director San Bruno Le avisaba Que Dios Lo quería Al frente De su diócesis Y tenía que Volverse otra vez A su ciudad Los sacerdotes Más fervorosos Y el pueblo humilde Aceptaban Con muy buena Voluntad Las órdenes Y consejos Del santo obispo Pero los relajados Y sobre todo Muchos otros Empleados Del gobierno Que sentían Que con este monseñor No tenían Toda libertad Para pecar Se lo pusieron Fuertemente Y se esforzaron Por hacerlo Sufrir Todo lo que pudieron Él callaba Y soportaba Todo con paciencia Por amor a Dios Y el sufrimiento Que se le proporcionaban Los enemigos De la santidad Se le unían Las enfermedades Trastornos gástricos Que le producían Dolores Y le impedían Digerir los alimentos Un dolor de cabeza Continuo Por más de 40 años Que no solo sabían Sino su médico Y su director espiritual Y que nadie podía sospechar Porque su semblante Era siempre alegre Y de buen humor Y el martirio De los malos pensamientos Que como moscas Inoportunas Lo rodearon Toda su vida Haciéndolo sufrir muchísimo Pero sin lograr Que lo sintieran O los admitieran Con gusto En su cerebro Varias veces Fue a Roma A visitar al Papa Es rogarle Que le quitara Aquel oficio De obispo Porque no se creía Digno Pero ni Gregorio VII Ni Urbano II Ni Pascual II Ni Inocencio II Quisieron aceptarle Su renuncia Porque sabían Que era un gran apóstol Y que se creía indigno Ello se debía Más a su humildad Que aunque en realidad No estuviera cumpliendo Bien sus oficios De obispo Cuando ya muy anciano Le pidió Al Papa Honorio II Que lo librara De aquel cargo Porque estaba muy viejo Débil Y enfermo Y el sumo pontífice Le respondió Prefiero de obispo A Hugo Viejo Débil Y enfermo Antes que a otro Que esté lleno De juventud Y de salud Era un gran orador Y como rezaba Mucho antes De predicar Sus sermones Conmovían Profundamente A sus oyentes Era muy frecuente Que en medio De sus sermones Grandes pecadores Empezaran a llorar A grito entero Y a suplicar A grandes voces Que el Señor Dios Les perdonara Sus pecados Sus sermones Obtenían numerosas Conversiones Tenía gran Horror A la columna Y la murmuración Cuando escuchaba Hablar contra otros Exclamaba asustado Yo creo que eso No es así Y no aceptaba Quejas contra nadie Si no estaban Muy bien comprobadas Una vez Cuando por un larguísimo Verano Una enorme Carestía Y gran escasez De alimentos Vendió el cáliz De oro Que tenía Y todos los objetos De especial valor Que había en su casa Y con ese dinero Compró alimentos Para los pobres Y muchos ricos Siguieron su ejemplo Y vendieron sus joyas Y así lograron Conseguir comida Para la gente Que se moría De hambre Al final de su vida La artritis Le producía dolores Inmensos Y continuos Pero nadie Se daba cuenta De que estaba sufriendo Porque sabía Colocar una muralla De sonrisas Que nadie supiera Los dolores Que estaba padeciendo Por amor a Dios Y la salvación De las almas Un día Al verlo llorar Por sus pecados Le dijo un hombre Padre ¿Por qué llora? Si jamás ha cometido Un pecado deliberado Y plenamente aceptado Y él le respondió El Señor Dios Encuentra manchas Hasta en sus propios ángeles Y yo quiero decirle Como el salmista Señor Perdóname Aún de aquellos pecados De los cuales Yo no me he dado cuenta Y no recuerdo Poco antes de su muerte Perdió la memoria Y lo único que recordaba Era en los salmos Y el Padre Nuestro Y pasaba sus días Repitiendo salmos Y rezando Padre Nuestros Murió cuando estaba Para cumplir los 80 Años El primero de abril De 1132 El Papa Inocencio II Lo declaró santo Dos años después De su muerte San Hugo Te encomendamos Nuestros obispos Pídele a Dios Que tengamos Muchos obispos santos Que nos lleven A todos A la santidad San Hugo Que hermosa historia Mis hermanos Este nombre Significa Ser inteligente Y la inteligencia Hermosa es para El servicio El servicio de Dios Cuando nosotros Le pedimos Al Señor Esa sabiduría Y todo aquello Que venga De las manos De Dios Y que lo Utilicemos Para el servicio A nuestros hermanos Es Hermosísimo Mis hermanos Este santo Nos recuerda El sacrificio El estar Siempre Haciendo Mortificación Por nosotros Y por nuestros hermanos Muy jóvenes Este Sacerdote Luego Llega a ser Obispo Y luego Sigue En esa lucha Este santo Tenía Muy malos Pensamientos Y me hacía Recordar a mí Porque me molestan Mucho Los malos Pensamientos Y yo oro Mucho Voy al Santísimo Mis hermanos Porque a veces Cuando uno Empieza Este caminar El mal Lo ataca Y este santo Me recordaba Eso De saber Que uno Tiene que hacer Sacrificio Para poder Vencer El mal Y este santo Oraba mucho Y le pedía Mucho Al Señor Que le ayudara Se mortificaba Con sus Enfermedades Nunca Mostraba Que le dolía Su cuerpo Nunca mostraba Que le dolía Nada Simplemente Él Se dedicaba Al servicio Del Señor Y al servicio A sus hermanos Es algo Maravilloso El saber Que el Señor Ayuda En cada instante El Papa Que lo ordenó Y él no quería Porque se creía Indigno De tener Ese cargo Y pues también Por sus malos Pensamientos Que tenía Y el Papa Le dice Si no son Admitidos Estos pensamientos No son causa De alejarnos De Dios Entonces Mire lo Hermoso Que es Escuchar Una dirección Espiritual Porque cuando A uno Vive así como Que esto Si será bien O esto Será mal Y no le pregunta Esa personita Que es El director Espiritual Un sacerdote Le pregunta Esto Pues uno Queda como En En ese Vaivén Que no sabe Si esto Es bueno O es malo Entonces Esa es la Invitación Mis hermanos A conseguir Esa personita Que lo guíe A uno Porque el Señor Si claro Él nos ayuda Pero acá Donde estemos Tenemos que buscar Un director Espiritual Para poder Ir Aclarando Aquellas Dudas Que tenemos En nuestro Corazón Y en nuestra Mente Mis hermanos Por eso San Hugo Nos enseña Eso De que Él Preguntaba Y él Tenía un Director Espiritual También Nos narra La historia De San Hugo Que él También llegó Como obispo A ordenar Las cosas En algunas Parroquias Cierto Porque a veces Hay desórdenes Hay cosas Que se hacen Mal Imagínense No había Dinero Los sacerdotes No cumplían El celibato Bueno Tantas cosas Que a veces Se vuelve El desorden Por eso Hay una Cabeza En nuestra Iglesia En nuestro Hay un Hay unas Unas Personas Que Que dirigen Esa es la Gran Verdadera Iglesia Católica La que Tienen Los Dirigentes Para poder Poner Todo en Orden Y San Hugo Llegó San Hugo Llegó a una Parroquia Y empezó A poner En orden Las cosas Claro A las personas Que choca Pues no les Gusta No les Gusta Porque Cuando Llega Esa Persona Que va a Hacer las Cosas Como al Derecho A uno Le choca A uno Como ser Humano No le Gusta Porque Está Acostumbrado A hacer Esto Y ahí Se quiere Quedar Y cuando Llega Una Personita De Dios A decirle Mijitico Por ese La uno Es Es por Este Uno Está Acostumbrado Es para Allá Y para Allá Y entonces No quiere Coger Para Otro Lado Entonces A veces Pasa Eso En el Cambio De Cuando Empieza El Señor A A Transformarlo A uno A moldearlo A uno En el En el Momento Para Santidad O Para La Conversión Entonces Empieza El Señor Como a Moldearlo Y a Uno Eso Le Duele Yo Me Recuerdo Cuando Yo llegué A la Comunidad Y empiezan A uno Decir Esto No Se Hace Aquí Esto No Es Así Esto No Es Así Yo no Dice O sea Pero ¿Por qué? Yo estaba Acostumbrada a Hacer eso Y porque Esto Se Hace Así Y eso Choca Mis Hermanos Eso Choca Pero Cuando Uno Entiende Que Las Cosas Esta Personita Lo Hace Por El Bien De Nuestra Alma Por El Bien De Cada Uno De Nosotros Ir de la Oscuridad Y Seguir Caminando Hacia La Luz Por Eso Mis Hermanos Si Estás En Una Comunidad Si Estás En Un Proceso De Conversión Busca Un Director Espiritual Busca Una Comunidad Donde Donde Claro Le Va A Doler Dejar Esa Vida Y Seguir La De Buscar A Jesús Por Eso Mis Hermanos Sigamos Luchando Por Esa Santidad El Testimonio De San Hugo Es Muy Especial Muy Hermoso Porque Es Llamado Muy Jóven Así Como Nuestro Señor A Través De Las Escrituras Vemos Que A Dios Le Agrada Que Le Sirvamos Desde Jóvenes Él Conoce Nuestros Corazones Tanto Que Le Gusta Que Nuestro Corazón Sea Sencillo Sea Humilde Que Ante Un Cargo No Nos Llenemos De Orgullo En Las Escrituras Vemos A Jóvenes Como Samuel Como Daniel Como El Mimo Rey David Que Fue Elegido Como Rey De Israel A pesar De Ser El Menor De Dos Hermanos Y Que Era Muy Jóven Cuando Fue Como Rey También Al Apóstol San Juan Que Era El Apóstol Que Más Amaba Nuestro Señor Jesucristo De Pronto Por Lo Joven Y Lo Obediente Vemos También En Este Bello Testimonio De Vida Como Satanás Ataca Por Medio De Nuestros Pensamientos Porque Él Tenía Muchas Tentaciones Terribles Y Malos Pensamientos Que Lo Asaltaban Muchas Veces Pero El Pontífice Lo Animó Diciéndole Cuando Dios Da Un Cargo O Una Responsabilidad Se Compromete A darle A la Persona La Gracia O Ayudas Que Necesita Para Cumplir Bien Esa Obligación Que Los Malos Pensamientos Aunque Lleguen Por Montones A La Cabeza Con Tal De Que No Se Consientan Ni Se Dejen Estar Con Entonces También Nos Enseña Que Cuando Tengamos Malos Pensamientos No Los Consintamos No Los Llevemos Al Corazón No Los Deseemos Porque Si En Nuestro Transcurre De Nuestra Vida El Caminar De Cada Uno De Nosotros Siempre Vamos A Tener Tentaciones Del Maligno Siempre Va A Colocar Como Esa Piedra En El Camino Para Que Tropezamos Casualmente Casi Todos Estamos Levantándonos Cada Rato Esos Tropiezos Y Algo Muy Hermoso Que Es Como Esas Ayudas Y Muchos De Nosotros Por Nuestro Orgullo Por Nuestra Altidez Por Gloriarnos Porque Pensamos Que No Necesitamos Del Otro Pues No Recibimos Esas Ayudas No Recibimos Esos Consejos No Recibimos De Pronto A Personas Que Pueden Ayudarnos O No Escuchamos A Personas Que Pueden Ayudarnos En Esos Cargos O Sencillamente Que Por Un Consejo Por Una Palabra Nos Lleven A La Santidad Entonces Vemos Como Dios También Cuando Nos Comprometemos De Corazón Con Él Cuando Nos Comprometemos Con Esa Sencillidad Él También Nos Da Esas Herramientas Entonces Es Una De Las Invitaciones Que Hace Nuestro Señor A Través De Este Testimonio De Vida A Que Lo Escuchemos A Que Nos Rechacemos Aquellos Que Él Nos Manda Con Sus Consejos O Con Su Servicio Ayudarnos También Dice Que Él Sufrió Mucho A Través De Su Vida De Obispo No Quiso Renunciar Muchas Veces Pero Vemos Lo Tanto Como En Rebeldía Que Habían Sacerdotes Que Eran Despreocupados Y Que No Llevan Un Buen Celibato Dice Acá Y Habían Laicos Que Se Apoderaron De Los Bienes De La Iglesia Estos Fueron Los Que Más Se Lo Pusieron Pero También Vemos Como A Través De Nuestra Oración A Través De Ese Amor Al Servicio A Través Del Sufrimiento Porque Aquí Dice Que Sufría Mucho De Dolores Abdominales Se Podría Dice Que Por La Gastritis Sufría Pero Él No Mostraba Esa Cara De Sufrimiento Sino Dice Que A Pesar De Todos Los Dolores Y Todos Los Sufrimientos Que Él Llevo Los Ofreció Siempre Por Los Por Los Pecadores Y Que A Través De Eso Llegó A Convertir A Particular Era Muy Importante San Hugo Fue La Oración Que Él Se Retiraba A Hacer Oración A Meditar Hablar Con Dios Se Podría Decir Que A veces Dios Le Tocaba También Llamarlo Porque Él Como Que Se Encerraba En Esa Oración Y Como Que Era Su El Mundo Que Más Quería Lo Que Más Le Gustaba Pero A veces Dios Nos Quiere Hacer Nos Quiere Más Activos Nos Quiere Más Dispuestos Al Servicio Y Nos Quiere Más Al Servicio De Aquel Que Lo Necesita Entonces También Es Algo Que Muchas Veces No Aceptamos Que Es El Sufrimiento A Veces Ante Una Adversidad Y En Este Mundo Moderno Pues El Sufrimiento Como Que No Cuadra En La Vida Cotidiana ¿No? Por Eso A Que Estamos Con Leyes Aprobando La Eutanasia Aprobando El Aborto Aprobando Miles De Leyes Que Van En Contra De Dios Que Van En Contra De Los Dismandamientos A Veces Pues Como La Ley Que Sacaron Ahora En Nuestro País Que Es No Que Es No Maltratar Físicamente A Los Niños Pero Vemos Como Se A Prueban Como Decía Alguien Se A Prueban Destrozar Una Vida En El Vientre De Las Mujeres Porque La Medicina Moderna Tiene Convencidas A Las Mujeres De Que En El Embarazo En Los Primeros Días Del Embarazo No Hay Nada Entonces Es Eso Es A Llevar Ese Servicio Con Amor Llevar Ese Sufrimiento Con Amor Y Ofrecerlo Por La Salvación De Muchos Pronto Cuantos De Nosotros No Tenemos Hermanos Tios Saludimos Papás Que Prácticamente Ya Están Perdidos Y Nos Duele Llevar Ese Sufrimiento Con Amor Para La Salvación De Las Demás Personas Que Es Esa 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 Particularidad Hermosa Que Tenía San Hugo Que No A Través Del Sofrimiento Él No Mostraba Que Era Ay El Pobrecito Que Esto Que No Puedo Porque Me Duele Que No Puedo Porque Estoy Agotado No Sino Él Siempre Estuvo Presto Al Buen Servicio De Dios Entonces Hermanos Esa La Invitación Que Nos Está Haciendo Nuestro Señor Jesucristo A Través De La Vida De San Hugo Amén Queridos Queridos Hermanos En Tiempo Oportuno El Señor Nos Permite Escuchar La Vida De Este Santo San Hugo Obispo Un Santo Que Se Caracteriza Como Todos Aquellos Que Hemos Venido Escuchando A lo Largo De Este Tiempo Por Un Fervor En La Oración Pero También Con Una Particularidad De Tener En Su Corazón Presente El Amor De Dios Y Ante Todo La Misericordia Para Con El Prójimo Hoy Nos Demuestra San Hugo Que Para Dios No Hay Nada Imposible Y Que Aún En Medio De Nuestras Debilidades Como Seres Humanos El Señor Se Glorifica Que El Señor Nos Coloca Responsabilidades Y Cargas Que Nosotros No Podemos Llevar Y Que Su Gracia Nos Basta Como Dice San Pablo Así De Esa Igual Manera San Hugo Entiende Que La Gracia De Dios Era Lo Único Que Él Necesitaba Para Sacar Adelante Lo Que El Señor Le Había Encomendado Siempre Reconociendo Que Él No Era Nada Que Todo Ocurría Por Gracia Y Misericordia De Dios Entendiendo Que El Amor De Dios Era El Que Debería Prevalecer Y Me Llama Muchísima La Atención Queridos Hermanos Porque Este Obispo Comienza A Hacer Una Labor De Transformación En La Dioses Que Le Es Confiada Tal Cual Como Lo Escuchamos En El Relato Era Una Dioses Donde Había Crisis Donde Todas Las Cosas Estaban Realizándose De Una Manera Inadecuada Y Santo San Hugo Con Toda La Humildad Aún Creyéndose Incapaz De Hacer Algo Y Comienza A Obrar En Esta Diócesis Una Diócesis Maravillosa Es Decir El Señor Le Confía Como Buen Pastor Sus Ovejas Como Buen Pastor Para Que Sus Ovejas Pudieran Obedecerle Y Bien Que Lo Hizo Teniendo Presente Que Bien El Señor Nos Ha Confiado Ahí En Tu Trabajo Ahí En Tu Familia El Señor Te Ha Confiado Unas Ovejas Y Que Quizás En Muchos Momentos No Caminan Las Cosas Bien Pero Con Con Fervor De La Oración Con La Confianza En Dios Y Sabiendo Que Nada Ocurre Por Nuestras Fuerzas El Señor Va Enderezando El Camino Porque El Señor Coloca Su Gracia Delante De Nosotros Y Todo Lo Que El Señor Lleva A Bien Lo Hace Por Amor Así Que Si Tienes Hoy Miedo Si Hoy Las Cosas No Marchan Bien Con Tus Hijos Si Hoy Las Cosas No Marchan Bien En Tu Matrimonio Si Tienes Aquellos Miedos Que Te Hacen Pensar Que No Puedes Ten Presente Que El Señor Está Al Lado Tuyo Ten Presente Que El Señor Va Adelante De Ti Que Maravillosa Esta Historia Queridos Hermanos En Este Tiempo Tan Bello Como Es La Semana Santa Donde Sabemos Que El Señor Entrega Todo Por Amor Entrega A Su Único Hijo Jesús Por Amor Donde Derrama Toda Su Sangre En La Cruz Así Nosotros También Tenemos Que Entregar Todo Por Amor Por Aquel Que Sufre Por Aquel Que Llora Por Aquel Que Tenemos Cercano Por Aquel Que Muchas Veces Como San Hugo Sintió Miedo Aquel Que Siempre Pensó Que No Sería Suficiente Lo Que Él Podría Colocar Para Hacer Las Cosas De Dios Aquel Que Nunca Se Creyó Santo Sino Por El Contrario Se Creyó Siempre Un Pecador Reconociendo Que El Señor Era Lo Más Importante Para Su Vida Aquel Que Fue Capaz De Sumergirse Muchas Veces En El Silencio Y Encontrar Ese Oasis En El Desierto De Su Vida Para Sacar Adelante La Obra Paso La Humildad A La Sencillez Y Al Saber Que Con El Señor Él Lo Podía Todo Y Que Sin El Señor No Podría Nada Esa 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 Que Nos Deja San Hugo Obispo Este Santo De La Iglesia Que Nos Recuerda Una Vez Más Que Vale La Pena Seguir Al Señor Que Vale La Pena Luchar Por La Santidad Que Ahí En La Oración Encontramos Respuestas A Nuestros Interrogantes Y Que Todo Lo Que El Señor Va En Adelante Construyendo Juntos A Sus Hijos Siempre Saldrá Victorioso Que Nuestra Mente Nuestro Corazón Siempre Unido Al Señor Será Una Bendición Queridos Hermanos Pues Que Con Esta Enseñanza De San Hugo Obispo Podamos Nosotros Entender Que Estamos Llamados A La Santidad Y Que Lo Único Que Necesitamos Es La Gracia De Dios Para Poder Amarle Para Poder Seguirle Teniendo Presente Que Cuesta Sacrificios Pero Que Al Final Está La Recompensa Gloria Al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Padre Amado Padre Amoroso En Tus Manos Nos Colocamos Cada Día Para Poder Seguir En Este Gran Caminar Hacia La Santidad Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Amén Pedimos A Santísima Virgen María Nuestra Madre Santísima Que Nos Enseña A Ser Humildes A Ser Sencillos A Ser Obedientes A Que Cuando Tengamos Que Servir Lo Hagamos Con Amor Lo Hagamos Con Ese Entusiasmo Que Lo Hacía San Hugo Que A pesar Del Sufrimiento A pesar De Los Dolores Tengamos Ese Corazón Alegre Ese Corazón Siempre Presto A Servir A Los Demás Que Seamos Esa Voz De Aliento Esa Voz De Ánimo Para Aquel Que Lo Necesita Que No Perdamos La Fe No Perdamos La Esperanza Que Nuestro Señor Jesucristo Y Ellas Siempre Van A Estar Ahí Para Acudir A Nosotros San Ruega Por Nosotros Bien Hermanos Hemos Llegado A La Parte Final De Este Espacio De Oración Del Santo Del Día Con Este Santo Maravilloso San Hugo Que La Iglesia Nos Ha Presentado Invitar Los Que Sigan Sintonizando Nuestra Emisora Católica Sánate Tú La Emisora De La Verdad Que La Santísima Virgen María Nuestro Señor Jesucristo Les Acompañe Esta Semana Mayor La Semana De Recogimiento De Oración Para Ofrecerle Al Señor También Nuestros Sacrificios Entendiendo Que Él Por Amor Ha Entregado Su Vida Por Cada Uno De Nosotros Que El Señor Les Bendiga Y Hasta Pronto El De El